Acompañado de miembros de su cabildo, el alcalde municipal de Almoloye de Alquisiras, Artemio Gómez Cruz, asistió a la clausura del taller becado en la comunidad de Agua Fría. 30 féminas se capacitaron en la elaboración de bordado con listón. Lo que ya prendieron lo pueden aprovechar para mantenerse ahí en su hogar, ojalá puedan tener un ingreso. Ese es el principal objetivo que buscamos, no tanto que reciban la beca, lo importante es que, más bien aquí fueron 30 personas, 25 con beca y 5 de oyente, y ojalá que de esas 30 la mayoría puedan tener un ingreso con esto que aprendieron. Ese es nuestro principal objetivo. Con la certeza de que al apoyar a una mujer se ayuda a una familia, el Ayuntamiento gestiona ante la Secretaría del Trabajo estos talleres becados, donde las alumnas reciben una beca de 2.500 pesos al finalizar el curso, además de ofrecerles la oportunidad de emprender su propio negocio. Bien para aprender, para que de allí podamos vivir, porque ya se hacen trabajitos y ya puede uno de allí vivir, para aprender, hacer estas manualidades, hacer servilletas y todo. Es así como el alcalde impulsa políticas públicas a favor de las mujeres. Pues es una manera de generarles la posibilidad de que puedan tener un empleo en su casa, obviamente las que puedan fabricar estos bonitos utensilios de su casa y que los puedan vender. Ese es el principal objetivo que nosotros buscamos, que ellos puedan tener un ingreso con estos conocimientos. Microempresarias y así lo desean, con la puesta en marcha de proyectos productivos que favorecen a las emprendedoras. Ya que tomaron su curso viene lo que es el proyecto productivo. Para este caso del bordado de listón, tienen que asociarse porque la maquinaria es muy costosa y no se la darían a una sola persona, se la darían en conjunto a más de cinco gentes para tener la maquinaria para que puedan hacer los bordados. Hay dos tipos de bordados que lo tienen que hacer con máquina. Entonces sí nos podría apoyar el gobierno del estado a través de la Secretaría del Trabajo para complementar este proyecto productivo. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.